... ...bajo la cúpula barroca recién iluminada de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción... ...os felicitamos en este año nuevo a todos los seguidores de Canal Palma del Río... ...y a todos los que nos estáis viendo desde vuestros hogares... ...comenzamos un año nuevo cargado de nuevas expectativas, de nuevas ilusiones y de caridad... ...y hablando de caridad, la caridad es muy importante en estos tiempos de pandemia... ...en estos tiempos de crisis... ...y nos encontramos junto a las diferentes hermandades y grupos de esta parroquia... ...que durante todo el año y especialmente en estos tiempos tan malos que estamos viviendo... ...están desarrollando su buen hacer, su obra social... ...y su labor con el prójimo en la actualidad... ...damos la bienvenida a Abel, a presidente del Grupo Parroquia de la Agonía... ...a Marcos y a Manuel, representantes de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Inspiración... ...y a los dos Manueles y a Paca, representantes de la Hermandad del Beato Seferino... ...bueno, pues después de este rato de tertulia que hemos tenido... ...la verdad que, qué buena labor, ¿no?... ...la que las hermandades de esta parroquia hemos realizado, habéis realizado... ...durante estos tiempos de Navidad, estos tiempos de fiesta... ...para lo más necesitado... ...mucho se habla de las hermandades en estos tiempos... ...muchas críticas, mucha gente diciendo, pues bueno... ...que las hermandades solamente nos dedicamos a sacar pasos a la calle... ...y no es verdad... ...durante todo el año, pues las hermandades lo que nos dedicamos... ...los que bien estamos dentro, nos dedicamos a hacer la obra social... ...a realzar nuestros estatutos, nuestra obra social... ...y bueno, pues nos encontramos con Abel... ...como hemos dicho, es el presidente del Grupo Parroquial de la Agonía... ...Abel, buenas tardes... ...eh, bueno, pues cuéntanos... ...el Grupo Parroquial de la Agonía llevará unos 10 años activos... ...desde que, desde que inició, ¿no?... ...se inició en esos pasos, aquí en esta parroquia... ...y durante esos 10 años había aumentado... ...había aumentado notable vuestra cifra de hermanos... ...y con ello, vuestra obra social... ...eh, qué importante es la obra que estáis haciendo... ...cuéntanos Abel, que habéis hecho en estas Navidades... ...y bueno, si nos quieres contar durante el año... ...toda la obra social que tenéis... ...y la actividad con los más necesitados... ...pues aquí están nuestras cámaras para escucharte. Bueno, pues en primer lugar... ...feliz año a todos los palmeños que nos están viendo... ...a través de las cámaras de Canal Palma de Río... ...y yo en representación del Grupo Parroquial... ...del Santísimo Cristo de la Agonía... ...pues prácticamente nuestra obra social ahora mismo... ...es la recogida de alimentos... ...que organizamos todos los años por Navidad... ...y que este año, pues... ...ha batido de nuevo el récord de... ...la recolección de alimentos... ...que han sido más de los 700 kilos... ...los que se han recogido en esta campaña... ...que va creciendo cada año y... ...y la verdad que estamos muy contentos... ...eh, la caridad es... ...una labor... ...muy importante para nosotros... ...desde la que trabajamos... ...desde que... ...eh, se creó este, este grupo parroquial... ...y desde aquí pues me gustaría dar las gracias... ...a todos los establecimientos de Palma de Río... ...que han colaborado un año más... ...eh, con, con nuestra corporación... ...y que han hecho posible que a través de sus comercios y demás pues... ...puedan llegar esos tantos kilos de solidaridad... ...que han sido repartidos por... ...por las distintas familias que... ...que hacen falta en esos hogares... ...y la verdad es que estamos muy orgullosos... ...de la labor social que... ...que hacen todas nuestras hermandades y cofradías en nuestra ciudad... ...somos muchas hermandades... ...y la verdad es que... ...las cofradías no es lo que se ve en la calle nada más... ...el día de la estación de penitencia... ...o los cultos que se... ...que se celebran dentro de las iglesias y de la parroquia... ...hay mucho más y la verdad que... ...que sin esta labor pues las hermandades... ...pues no tendrían el sentido que realmente tienen". ...pues gracias Jabel por tus palabras... ...es una gran cantidad de alimentos... ...los que habéis recaudado durante estas dos semanas... ...agradecer como tú bien has dicho... ...todos los negocios... ...comerciantes y particulares... ...que han colaborado... ...en vuestra campaña... ...y bueno pues... ...pasamos también a otra hermandad de nuestra parroquia... ...a la hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración... ...se encuentran aquí con nosotros... ...Marcos y Manuel, buenas tardes... ...pues ustedes diréis... ...ya son muchos años ¿no?... ...lo que realizáis también recogidas de... ...de alimentos, de juguetes... ...durante... ...durante esta época navideña... ...también bueno pues sabemos... ...el pueblo sabemos de sobra... ...otras actividades que durante otros años habéis realizado... ...y bueno pues contarnos un poquito... ...¿cómo se ha desarrollado este año... ...esta actividad de recogida de alimentos y juguetes... ...para los más necesitados?... ...bueno en principio también como decía Abel antes... ...pues desear a todo el mundo... ...que tengamos este año... ...felicidad y... ...paz y... ...sobre todo falta de problemas... ...que eso se traduce evidentemente en felicidad... ...como decía Antonio... ...durante mucho tiempo del año 89... ...hemos establecido... ...de alguna manera la... ...la actividad... ...estructurada de... ...de la acción social de la aspiración ¿no?... ...ahora respecto a lo que es el tema más concreto... ...de la época de Navidad... ...hacíamos campañas concretas de recogida de juguetes... ...que con el tiempo se fue... ...digamos diversificando en otras asociaciones... ...y... ...decidimos no hacer una campaña concreta de... ...de sólo de juguetes... ...decidimos... ...hacer una campaña de juguetes... ...y recogida de alimentos... ...y desde hace varios años llevamos haciéndolo así... ...este año... ...no ha estado mal... ...bastante... 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 ...bien para la situación en la que estamos... ...porque todo el mundo que dona... ...pues está en la misma situación complicada en la que estamos todos ¿no?... ...y... ...pues... ...no sé los kilos que habremos... ...eh... ...obtenido... ...pero... ...sí podemos... ...decir que... ...además nos... ...nos gusta haber compartido de hecho... ...el carro de carga digamos... ...junto con la hermandad... ...o la asociación... ...parroquial de la agonía... ...eh... ...de todos esos alimentos que... ...que se... ...que se le ha entregado a... ...solidad... ...solidaridad palmeña de alimentos ¿no?... ...eh... ...agradecer evidentemente... ...no sólo a las... ...a las empresas que nos han... ...donado... ...eh... ...material... ...sino también a las particulares que son bastantes... ...y luego respecto a... ...al tema de juguete... ...nosotros llevamos durante una serie de años que por circunstancias... ...tuvimos que dejar... ...de... ...de atender... ...porque ya no teníamos el... ...el... ...ropero en San Francisco... ...pero no hemos dejado de trabajar... ...nosotros colaboramos directamente durante todo el año... ...con los amigos Duzal de Fuente Balmera... ...y tanto ropa como... ...juguetes... ...como diferente material... ...pues se les lleva... ...el alimento evidentemente se queda en Palma del Río... ...y los demás pues... ...tenemos una relación... ...digamos... ...eh... ...periódica con ellos... ...y este año pues no ha dejado de ser así... ...los alimentos se han quedado en Palma del Río... ...reitero... ...y lo demás se ha llevado a Fuente Balmera... ...para... ...para esa ONG que se dedica a trabajar... ...tanto en África, en Camerún... ...como en... ...en Sudamérica, ¿no?... ...y bueno... ...más o menos nosotros estamos contentos con todo... ...lo que estamos haciendo... ...que podríamos hacer más pero... ...no damos... ...ahora mismo para... ...para extendernos más en el... ...en ese tipo de actividades, ¿no?... ...no sé si Manolo querrá apuntar algo... ...porque memorizarlo todo, no sé si es... ...no sé si Manolo querrá apuntar algo... ...eso es lo que tú comentas, ¿no?... ...que hay... ...normalmente se hacen dos campañas... ...que una es Navidad... ...y otra se hace... ...sobre el mes de María... ...de recorrida de alimentos... ...y después la campaña que... ...sí llevamos desde hace... ...varios años, desde 2016... ...y en la campaña de móviles y... ...y gafas, que llevamos... ...ya trabajando con Ambido Usual... ...nos hemos hecho... ...como dice Marco... ...periódicamente trabajamos con ello... ...y... ...y llevamos varios años ya con ella, ¿no?... ...y la queremos continuar, ¿no?... ...y vamos que... ...de hecho este año, por ejemplo... ...también se ha hecho una campaña... ...por medio de Bizum... ...eh... ...para una ayuda de... ...en Camerún... ...sobre todo en este tema... ...que estamos trabajando... ...con ellos... ...de un colegio que están formando... ...y gracias pues... ...a colaboraciones particulares... ...tanto de hermanos de... ...de la hermandad... ...como miembros de la Junta... ...pues ha conseguido de que este año... ...se consiga... ...formar el techo del colegio, ¿no?... ...que ya estaba... ...a punto de terminar, ¿no?... ...y prácticamente eso... ...a parte de... ...también se le... ...este año pues se le hizo ayuda... ...a la familia esta que... ...que se le quemó la casa... ...por circunstancias pues... ...pudimos contactar con ellos y... ...y se le ayudó... ...tanto en ropa como en... ...hemenajes de cocina... ...en fin... ...esperamos, yo creo que... ...en general, es eso lo que... ...y es verdad que... ...necesitamos hoy en día... ...es verdad que necesitamos de mucha... ...de mucha colaboración para estos temas... ...porque... ...cada vez hay más gente que necesita de... ...de nosotros, ¿no?... ...y nosotros como... ...como grupo... ...un grupo cristiano pues... ...creemos que debemos dejar ejemplos... ...sobre todo en eso, ¿no?... ...en la obra social. Pues... ...gracias Manuel, Marco... ...por vuestras palabras... ...es verdad que las hermandades pues... ...su labor que desempeñamos durante... ...estos tiempos es importante... ...es masiva, ¿no?... ...la cantidad pues de... ...de alimento o de móviles... ...o de juguete que... ...que recogen estos colectivos... ...y bueno, pues... ...agradecemos vuestras palabras... ...y pasamos... ...a otra hermandad también relativamente joven... ...a la hermandad del Beato Seferino... ...que tiene aquí su sede... ...en esta parroquia... ...y al que os saludo... ...a su hermana mayor... ...y a los dos, Manuel... ...y bueno, pues Manuel... ...cuéntanos un poquito... ...¿qué expectativas ha tenido... ...la hermandad de Seferino... ...en esta campaña de Navidad... ...durante este año de 2020? Bueno, este año como novedad... ...eh... ...hemos visto oportuno... ...de hecho, la identidad de nuestra hermandad... ...eh... ...la refleja en sus propios estatutos, ¿no?... ...nuestra forma sencilla... ...de comprender la fe católica... ...eh... ...eh... ...ha sido... ...eh... ...ha sido lo que nos ha movido... ...a seguir luchando y trabajando... ...por la... ...por la necesidad de nuestro pueblo, ¿no?... ...¿no?... ...¿no?... ...de nuestra ciudad... ...no solamente en alimentos... ...y... ...sino también... ...eh... 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 ...culturales... ...eh... ...somos una hermandad que... ...que... ...que... ...defendemos nuestra tierra... ...nuestra forma de... ...de comprender... ...la cultura en la ciudad... ...y... ...bajo ese compromiso fiel que tenemos... ...pues... ...hemos establecido... ...una serie de... ...de convenios y colaboraciones... ...en este caso... ...con el Palacio Porto Carrero... ...que este año hemos montado... ...eh... ...eh... ...el único Belén... ...bueno... ...eh... ...eh... ...en Palma del Río... ...junto con... ...con el de... ...eh... ...la parroquia de... ...de San Francisco... ...y claro lo que... ...lo que... ...lo que hemos intentado... ...con este Belén... ...es... ...eh... ...ahunar... ...las fuerzas... ...y... ...hacerlo de forma... ...en que todo... ...todas las recaudaciones... ...de... ...de empresas... ...que hemos tenido... ...y demás... ...pues... ...se han destinado... ...a... 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 ...interparroquial... ...y... ...por supuesto desde aquí... ...queremos dar las gracias también... ...por el apoyo a don Francisco... ...que ha estado... ...también presente... ...eh... ...en este... ...en esta iniciativa que hemos tenido... ...que no será la única... ...y... ...no sólo... ...no sólo... ...vamos a actuar... ...en esta... ...en este sentido... ...sino que también... ...durante todo el año... ...vamos a seguir luchando por la ciudad... ...eh... ...realizando proyectos que beneficien al pueblo... ...y... ...por supuesto... ...mucho más allá... ...que... ...que los alimentos y demás... ...defendemos... ...eh... ...la acción... ...la acción formativa... ...la acción cultural... ...el pueblo... ...ya no solamente necesita... ...eh... ...los alimentos... ...sino también necesita... ...necesita... 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 ...apoyos... ...necesita... ...libros para los estudios... ...necesitan otro tipo de ayudas... ...que... ...normalmente no... ...no se suelen hablar... ...pero... ...nosotros las defendemos... ...y desde nuestra forma sencilla... ...de comprender la fe católica... ...vamos a seguir trabajando en ello... ...pues gracias Manuel por las palabras... ...la verdad que ha sido un... ...un rayo alentador... ...¿no?... ...en estos tiempos que vivimos... ...solamente... ...pues... ...aparte de los alimentos... ...como tú bien has dicho... ...buscamos... ...evangelizar... ...mediante otras ramas... ...eh... ...pues... ...las diferentes ramas que conocemos... ...¿no?... ...de la caridad... ...de la cultura... ...y del buen hacer... ...que sabemos... ...que sabemos nosotros... ...eh... ...el pueblo de Palma del Río... ...paca... ...que tenemos aquí un poco abandonada... ...eh... ...sabemos que eres... ...la nueva hermano mayor... ...hermana mayor... ...de esta vuestra... ...nuestra hermandad de... ...de Seferino... ...y bueno... ...pues ante las cámaras... ...de Canal Palma del Río... ...cuéntanos... ...qué expectativas... ...tienes como hermana mayor... ...de esta hermandad... ...y bueno... ...y de aquí al futuro... ...qué obras vamos a seguir realizando... ...por y para nuestro pueblo... ...precisamente... ...acaba de comentarle a mi hijo Manuel... ...lo que pensamos... ...pensamos hacer... ...y pensamos evangelizar... ...como la... ...está puesto en los estatutos... ...su labor es evangelizar... ...al pueblo gitano... ...y... ...y todo lo que son ayudas sociales... ...que creo que... ...hace muchísima falta... ...aquí en Palma del Río... ...como el resto de toda España... ...y el resto de Europa... ...hay muchas necesidades... ...de nuestro pueblo... ...pero vamos... ...no solamente... ...en los alimentos... ...sino todo lo que sea... ...el tema cultural... ...estamos muy volcados con eso... ...y desde ahí damos las gracias... ...a todos los que han querido participar... ...eh... ...con sus cantidades de... ...económicamente... ...y al Palacio Porto Carrero... ...que se ha sumado a nosotros... ...que nos ha apoyado... ...que nos ha abierto las puertas... ...que... ...para montar nuestro nacimiento... ...el primer año que lo montamos... ...y... ...que pensamos seguir trabajando... ...lo poquito que somos... ...no no anda pobre... ...siempre lo hemos sabido... ...quizá la más humilde... ...de todas... ...pero con mucha voluntad... ...por ayudar... ...y doy las gracias a mi hijo... ...por... ...porque está ahí apoyándonos... ...porque está ahí con nosotros... ...asuchando... ...que tomando quizá el cargo... ...pues ya no somos tan jóvenes... ...yo doy las gracias desde aquí a él... ...pues gracias Paca... ...también un saludo a Manuel... ...eh... ...como tú has dicho... ...pues la juventud... ...viene apostando fuerte... ...los que estamos aquí... ...pues ya pertenecemos... ...a varias hermandades... ...a las que estamos apoyando... ...porque bueno... ...la juventud... ...tiene que ir entrando... ...poco a poco... ...en nuestra iglesia... ...en nuestras hermandades... ...en nuestra... ...en nuestra cultura también... ...e ir... ...dando ideas nuevas... ...y bueno... ...pues agradezco a las palabras... ...que todos me habéis realizado... ...que todos me habéis transmitido... ...a mí y ante las cámaras... ...de Canal Palma del Río... ...mandar también un saludo... ...caluroso a doña Cristina Ibarra... ...a la familia Moreno de la Coba... ...de aquí de Palacio... ...que tanto colaboran con... ...con ustedes... ...con la mandada de Seferino... ...y con nuestra parroquia... ...y también comentaros... ...pues la obra social... ...que ha tenido el Colegio Salesiano... ...San Luis Rey... ...que no han podido estar aquí este año... ...este día... ...por motivos personales... ...pero como todos bien sabéis... ...realiza su tradicional recogida de potitos... ...en la farmacia de nuestro pueblo... ...a la cual tengo constancia... ...de que se han recaudado... ...más de mil potitos... ...y es una cifra bastante buena... ...en estos momentos que estamos viviendo... ...y bueno... ...pues... ...poco a poco... ...pues vamos sumando... ...un granito de arena... ...en estos tiempos de crisis... ...como he dicho... ...agradeceros todas vuestras palabras... ...y desearos... ...un... ...un buen inicio de año... ...y nada más... ...y a nuestros seguidores... ...de Canal Palma del Río... ...que estaremos aquí con ustedes... ...en estos tiempos... ...y que Nuestra Señora de Belén... ...pues os bendiga a todos... ...por vuestra... ...obra social que... ...que hacéis... ...muchas gracias... ...y bajo este crucero... ...y esta cúpula... ...de Nuestra Señora de la Asunción... ...nos despedimos... ...y os deseamos de nuevo... ...feliz año nuevo. No se licze los regalos... ...y se lesiety los regalos... ...en los hermanos... ...o disco, ni siquiera siempre. ...y se lesviega a entrerlo... ...y los reacérados ya... Gracias por ver el video.